Sigue estas recomendaciones ante la ocurrencia de huaicos. No camines descalzo. El lodo puede contener objetos con puntas o bordes afilados y desperdicios. Acude a los refugios temporales o albergues. El lodo es caldo de cultivo de bacterias. No esperes que se seque para tomar acciones de prevención. De ser posible, colabora con la limpieza en las zonas afectadas por huaicos e inundaciones en tu comunidad. Cuida tu salud en temporada de lluvias. Ministerio de Salud Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú